El Espíritu Santo Le dije adiós, todo termina aquí Y el día me dijo así Abrázame y veas Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el hacer Que nos hizo feliz Puerto amor, Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y sola de ti Sola frente al mar Bajo el cielo azul De acuerdo Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, que vayas de mí Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De acuerdo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la